Otra vez nos vemos desde una plaza que está algo escondida en la ciudad de Almería, no os voy a dar el nombre, encontrarla si queréis, la verdad es que es muy bonita y tiene que ver con el vídeo que os traigo. El vídeo que os traigo va en relación a un evento que se venía desarrollando en el mes de septiembre y como se aproxima la fecha y dejó de hacerse, por diversos motivos que ya explicaré, pues guarda relación con este evento. Este evento es el del certamen de novela de Ciudad de Almería y además os traigo en el vídeo un juego que si os gusta la lectura espero que os guste y os lo voy a ir explicando poquito a poquito. Antes de comenzar os pido que os suscribáis al canal, que activéis la campanilla, que le deis un like al vídeo si os gusta, que compartáis los vídeos con vuestras amistades en vuestras redes sociales, ya que hay mucho que ver en el canal y además es gratuito. Muchas gracias por ver, presentación y vídeo. Desde el año 2009 se venía desarrollando el certamen de novela Ciudad de Almería, donde dos escritores accedían a un premio en metálico y a la edición de su novela de forma gratuita gracias a la editorial Aldevara y organizado todo ello por la asociación Francisco Javier Balvin París, la cual dirigía y la sigue dirigiendo Juan Jesús Gilaber. Todo ello con la colaboración de bastantes patrocinadores y algún patrocinador de alguna institución, en este caso era la del excelentísimo ayuntamiento de Almería. Bien, como este certamen requería un coste económico, no sólo para la organización y los premios también, y debido a que diversos patrocinadores dejaron de colaborar, pues se dejó de realizar este certamen de novela Ciudad de Almería. Por ello, os traigo a vosotros ahora esta sorpresita. No obstante, se realizaron 11 certámenes del premio novela Ciudad de Almería durante 11 años consecutivos, donde numerosos escritores no sólo tuvieron la oportunidad de editar su novela, sino que además tuvieron la ocasión de venderla en numerosas librerías de España, y además muchas de ellas fueron best sellers. Por todo ello, y especialmente en agradecimiento a los escritores, quiero realizar este vídeo donde voy a proponer regalar 5 de las novelas de estos escritores, tanto finalistas como ganadores de diferentes años, las cuales las voy a esconder en diferentes lugares de la Ciudad de Almería, que tienen o marcan relación con, precisamente, con la organización del certamen. Bueno, os invito a que las busquéis, las he dejado en diferentes las novelas, en diferentes lugares de la Ciudad de Almería, seguro que os van a gustar, podéis quedarlas, o incluso las podéis regalar y que otros lectores disfruten de ellas. Os aseguro que son muy buenas. Y si encontráis una de estas cinco novelas que estamos escondiendo, bueno aquí tengo cuatro, porque ya hemos escondido una, que es la de Bandolero de Francisco Javier Pasamontes, pero vamos a esconder también esta de Aquel que lloras por muerto. El autor es José Miguel Martín de la Bea. También vamos a esconder Nunca guardes las cosas rotas. Su autor es Fernando Méndez. Otra que vamos a esconder es Los monstruos no andan en la oscuridad, de José Manuel Aspas. Y la última es de febrero a marzo, de Francisco Calvo. Quiero deciros que en el interior de cada novela voy a dejar una nota en su interior. Espero que la leáis, la nota, y que me comentéis en el vídeo, abajo en la descripción, de que la habéis encontrado. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Espero que os gusten las novelas y hasta la próxima.